Bien por ella porque consiguió el logro que quería y que le vaya bien en el resto del trabajo. Él es Diego, tiene 8 años y la semana pasada asistió al Teatro Roberto Arias Pérez de Bogotá para ver cómo su madre hacía realidad uno de sus más grandes sueños, terminar sus estudios en gestión de seguros. Feliz es un logro más para la vida, para la vida profesional, para la familia, es muy chévere. Como ella, 1.359 gran colombianos de 23 programas diferentes recibieron su título universitario durante una ceremonia llena de alegría a la que existieron sus familiares y amigos más cercanos. El rector del Poli, Fernando Dávila, felicitó a los graduados por sus logros y los invitó a asumir con amor y responsabilidad esta nueva etapa. Todos y cada uno de quienes hoy nos congregamos en este recinto tenemos la gran tarea de dejar en nuestros actos esa huella transformadora, esa marca indeleble de generosidad, de servicio desinteresado y de genuino compromiso, especialmente con quienes no gozan de las mismas oportunidades que nosotros. En este diploma están consignadas las interminables noches en vela, los trabajos y varios sacrificios. Por eso, desfilar a través de este escenario significa tanto. Adela María Contreras Mujica, Juan Camilo Díaz Cabrera. Estoy súper feliz, le agradezco mucho al Politécnico Gran Colombiano por brindarme todo lo que me brindó y mis expectativas son muy grandes ahora. La expectativa que tengo es afianzarme laboralmente y más adelante o a largo plazo deseo tener básicamente mi empresa. Chévere, satisfactorio, después de un tiempo, después de tanto esfuerzo. Al final, los nuevos profesionales juraron ser los mejores para servir a su país. Terminé una etapa de mi vida en la cual apenas me quedó un año para graduarme de profesional. Es un paso más para mi futuro. Terminó la ceremonia y los flashes se tomaron en el campus. Todos los graduados se eternizaron con una gran sonrisa al comienzo de una exitosa carrera profesional que comenzó aquí, en las aulas del Politécnico Gran Colombiano. Gracias. 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 Gracias.